Ya está, ahora en la mañana contactamos Vida de la Telemática con la señora Marianela Ovilla, ella es presidenta del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Avalano Aere. Dona Maralena Ovilla, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Prenda su micrófono porque no la escucho. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Ecuador TV. Pues muy gentil y gracias por estar con nosotros a esta hora. Doscientos treinta millones de cascas se habrían exportado en estos primeros meses del año pese a las dificultades tanto en la cadena logística como de transporte. A diferencia del dos mil diecinueve que entiendo fue una cifra un poco mayor. Pero la balanza es positiva a propósito de las exportaciones de balanero a pesar de los baivenes que siempre tiene la industria de balanero con el pago del precio oficial de la caja, el único producto de exportación a propósito que está con precio oficial. ¿Cuáles son los números que manejan ustedes y cuáles son las principales dificultades que han tenido que enfrentar? Sí, bueno, efectivamente su cifra es correcta. Hasta julio, perdón, hasta julio hemos tenido un desenvolvimiento de subida. Alrededor del ocho punto dieciséis por ciento han crecido las exportaciones de bananos. Esto por el nuevo, la nueva marca que tuvimos en enero de treinta y siete millones de cajas. Cientos treinta millones de cajas hasta julio. Eso nos posiciona ahorita por arriba del camarón hasta julio. Inclusive solamente dista cien millones del petróleo. Bueno, verdaderamente esta cifra ha sido el empuje del sector y comparado con el año pasado obviamente hay un crecimiento, pero enfrentamos muchos retos durante la pandemia en los temas logísticos. Eso ya está superado y esperamos pues todos los apoyos para seguir adelante. Esto significa que el banano entonces sigue siendo el primer producto de exportación luego del petróleo, mejor dicho, de los no tradicionales dentro de la canasta de materias primas, superando al camarón, porque el camarón en algún momento del año pasado, recuerdo, le superó por algunos puntos al banano. ¿Sigue siendo el producto rey, estrella de la exportación ecuatoriana por cifras? Sí, hasta julio efectivamente lo es. Está en primer lugar el camarón, el banano, perdón. ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando este primer semestre? Dos mil trescientos cincuenta millones. Esto está repartido, entiendo, en un cuarenta y cinco por ciento a la Unión Europea, creo que un diez o un veinte por ciento al mercado ruso, que ha crecido mucho, y el resto a los Estados Unidos y el resto del mundo. Bueno, la distribución es similar a la que usted menciona, pero la exacta es el treinta y dos por ciento a la Unión Europea, que este año ha crecido, alrededor del doce por ciento, comparado con el año pasado, pero nuestra market share para Europa es del treinta y dos por ciento, hacia Rusia el veinte por ciento, hacia Estados Unidos hemos perdido un poco de mercado, alrededor del nueve punto ocho por ciento. Medio Oriente se ha desenvuelto muy bien y tenemos un crecimiento alrededor de este año del treinta y cinco por ciento, lo que significa una porción de mercado del diecisiete por ciento hacia el seis por ciento, y es así como estamos distribuidos. En los principales mercados más seguros, que son Europa y Estados Unidos, hemos ido perdiendo mercado en el transcurso del tiempo, pero este año hemos recuperado un poco el mercado de la Unión Europea. Bueno, ya se viene el segundo semestre del dos mil veinte, por lo general el banano es una fruta de invierno, no se consume, entiendo mucho, en el verano, pero sí es una fruta que es muy demandada en los mercados mundiales, básicamente en el hemisferio occidental, en invierno. Diríamos, la proyección lo dice así en las estadísticas, que sube la demanda desde octubre a diciembre, enero incluso. Los seis dólares cuarenta, que es un buen precio, sigue siendo pues un precio que no siempre se respeta según desde donde se lo mire. Hay productores pequeños que siempre dicen que los grandes exportadores y las cadenas de retail no les pagan el valor real. Esto no siempre se puede verificar, pero ¿cuál es la realidad del sector en cuanto a respetar este precio de seis cuarenta? Sí, efectivamente, la exportación de banano y su consecuente demanda tiene dos temporadas muy claras, como usted lo acaba de decir. Invierno y verano casi coinciden con las vacaciones ahorita del hemisferio norte, y eso obviamente ha disminuido la demanda en este segundo semestre. ha acrecentado un poco por las condiciones que nos dejó la pandemia, un poco de falta de poder adquisitivo en algunos destinos más acrecentados. Especialmente este año vemos que Asia, que venía con un crecimiento vertiginoso, comparado con el año pasado, ha disminuido alrededor del 15% de sus importaciones de banano ecuatoriano, y eso debido realmente al crecimiento de esta economía y el poder adquisitivo. Acrescentado con eso llegaron el verano, y con eso pues la disminución de la demanda. En esta temporada siempre es muy crítico el tema de los precios, sin embargo, obviamente toda la formalidad de los exportadores de banano de la asociación que represento a EVE, y el mantenimiento de los contratos de los productores, pues hace que ese precio oficial se respete de 6 dólares 40. Han habido algunos movimientos de que eso no se respeta, pero eso es aquellos productores que no han contratado su fruta y han decidido vender en el mercado, en el libre mercado. ¿Cree usted que la libre oferta y la demanda debe ser el que regula el mercado y no un gobierno? Le digo esto porque es el único producto exportable que tiene un precio oficial, incluso está hasta penado por la ley, por su incumplimiento. ¿Hasta cuándo puede tener esta política Ecuador de regular el precio oficial de un producto de exportación? Realmente en el transcurso de los últimos 10 años hemos venido perdiendo mercado importante. Anteriormente Estados Unidos y la Unión Europea eran el 90% de las exportaciones del banano ecuatoriano, donde los mercados son con una estructura diferente a los países en economías emergentes. Eso hace pues que esta estructura directamente a supermercados, a maduradores, garantice el consumo, estabilidad de los contratos. Ese mercado se ha perdido. Sin embargo, el mantenimiento de un precio oficial ha permitido que el Ecuador pueda producir lo suficiente para satisfacer la demanda mundial de bananos. Sin embargo, obviamente comparado con otros países como Centroamérica, Guatemala, hemos perdido de crecer por la imposición también de un precio oficial, porque todos los años tenemos esa diferenciación y competencia no estamos solos en el mundo, sino también competimos con todo el banano de la zona dólar especialmente, que son alrededor de 15 mil millones de toneladas en el año. Eso hace pues que cada año si un país aumenta su producción, Ecuador va rezando mercado. Definitivamente el tema de la ley del banano y de su precio o el mantenimiento de su precio oficial es un tema de discusión en el próximo cambio de gobierno. Definitivamente ese es un tema que lo está analizando a nivel gremial distintos componentes, como la Asociación Agroban, Aede, Arcobanet y la Cámara de Agricultura, que hoy nos hemos unido formando el clúster bananero. Seguramente con el gobierno empezaremos a trabajar una agenda para poder, junto con los productores, construir algo más viable para el país y para el mantenimiento de la economía y seguir con nuestra actividad bananera, que definitivamente durante la pandemia hemos visto que las plazas de trabajo, las 250 mil plazas de trabajo se han mantenido y es un sector que se ha mantenido activo generando las divisas para el país. Marielena Ubilla, muchas gracias por su explicación y su tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias a la presidenta del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano Aéreo. Vamos a la pausa.